Hoy estamos entregando parte de una flota muy importante a nuestro cliente CGM Rental. La flota que le estamos entregando hoy son 16 camiones, 11 camiones cisterna y 5 camiones grúa con una grúa brasilera marca TKA. Nuestros camiones DAF son parte de los primeros camiones rígidos que estamos trayendo. El próximo año pensamos traer camiones volquetes, camiones rígidos para uso en volquetes, con unas configuraciones de 15 metros cúbicos en 6x4, 17 metros cúbicos y 8x4 20 y 22 metros cúbicos. CGM es el flotillero más grande alquilador a nivel nacional. Tiene alrededor de 1.400 equipos, maquinaria, entre construcción, agrícola, generación eléctrica y ahora camiones. Como ustedes saben amigos, nosotros hemos estado ya 3 años con la marca Packard y con nuestros camiones europeos DAF. En estos 3 años hemos desarrollado clientes y hemos atendido clientes para modelos remolcadores y tractocamiones. Pero hoy nos estamos enfocando en camiones rígidos. Camiones rígidos que estamos ofreciendo hoy y parte de la decisión para tomar esta marca ha sido por parte de CGM por la post-venta que hemos podido ofrecer. A través de nuestras 16 sucursales lo podemos atender a nivel nacional en cualquiera de sus operaciones. Pero más aún, como ellos están constantemente movilizando equipos en sus diferentes proyectos, ellos nos han exigido altos estándares de soporte en sus proyectos y con sus clientes. Para eso los atendemos tanto en construcción como en minería. Bueno, CGM nace hace casi 14 años. Una iniciativa muy interesante del ingeniero Giorgio Mossoni, presidente del directorio del grupo IPESA, quien tomó la decisión de fundar una compañía de alquiler de maquinaria que le permita a IPESA difundir sus marcas de distribución, su servicio y por supuesto encajar dentro de un mercado de alquiler de maquinaria que desde aquel tiempo ya es una tendencia. CGM definitivamente tiene el éxito que tiene por el tema del servicio. Esta es una empresa de servicio, la disponibilidad mecánica en las operaciones de alquiler que tenemos es tal vez lo que más nos distingue. Las marcas que utilizamos en nuestra flota, DAF en este caso que es lo que estamos recibiendo para el equipamiento de nuestros utilitarios de cisternas, de agua y de grúas. Básicamente es alquiler de maquinaria, es el core principal de la empresa, de la compañía y por supuesto el tema del equipo seminuevo o usado que genera la propia flota y que es parte importantísima del negocio de alquiler, que es lo que hacemos aquí en la empresa. Entonces conjuntamente con el fabricante y con el distribuidor de la marca TKA configuramos el camión y la grúa para lo que estaba requiriendo nuestro cliente CGM. La grúa es una grúa de 50 toneladas metro o 10 toneladas efectivas y para eso trabajamos en conjunto y pudimos lograr una configuración de capacidades de eje suficientes para que ellos puedan tener una carga efectiva en construcción y minería. Adicionalmente a la grúa que han adquirido, ellos han trabajado la configuración del camión para que tenga una plataforma de 3 metros de largo y así puedan cargar o hacer uso de movilizaciones dentro de mina, de bultos o de equipos en general. Dentro de la mina pero también para construcción y mantenimiento vial. Somos una empresa que pretende tener un amplio portafolio de atención y de servicio a nuestros clientes y DAF por cierto ahora se convierte, se configura en una categoría muy importante porque sirve de portador para equipamiento tipo grúas articuladas, camiones cisternas. Esperamos próximamente incorporar volquetes y pues DAF cumple con todas las características necesarias no solamente en calidad de producto, en performance, sino también en el tema fundamental que es el servicio técnico que nos permite tener una presencia oportuna y de alta disponibilidad mecánica que es lo que la empresa básicamente vende. Bueno, para nosotros en IPEC es muy importante conocer al cliente y conocer su operación. CGM es un cliente enfocado en alquiler, líder a nivel nacional en el alquiler de maquinaria y es muy exigente con el nivel de soporte que tiene que tener en sus operaciones. Para eso y para poder ellos estar enfocados en su negocio que es el alquiler nos exige tener repuestos, tener técnicos y tener atención en sus diferentes proyectos. Conjuntamente con ellos hemos desarrollado y configurado el equipo que era más comercial para el uso de sus diferentes clientes. Bueno, después de hacer una investigación amplia sobre el tema de las grúas articuladas sobre chasis de camiones, en este caso como DAF, se tomó la decisión porque TK cumple con las necesidades técnicas, las necesidades de calidad, las necesidades de servicio a través de su distribuidor en el Perú. Tuve la oportunidad de visitar la fábrica, conocer detalles importantísimos sobre la calidad de sus componentes y la verdad, el precio también nos atrajo bastante. Nuestros camiones rífgidos vienen con una cabina CF, que es una cabina media. La hemos traído con cabina litera para que puedan descansar los operadores, si así lo requieren y también puedan ser más comerciales a la hora de la venta. Tiene una configuración de motor de 11 litros, es un motor Packard MX11 con 410 HP. Lo hemos traído con caja automatizada, es una caja Traxon automatizada y con ejes de capacidades de 9 y de 26 toneladas. DAF, al margen de ser una marca de primer nivel a nivel mundial, súper confiable, cuenta con el respaldo de IPESA. Conocemos perfectamente bien el servicio que brinda IPESA, su red de distribución, la calidad de sus profesionales y bueno, todo lo que hace a DAF y el servicio que tiene en el Perú, es óptimo. Para nosotros resulta, la verdad, muy cómodo poder trabajar con DAF, siendo además su distribuidora, parte muy importante del grupo IPESA. Los invitamos a todos nuestros amigos transportistas, a los que consideren trabajar en el sector de construcción o en minería con camiones rígidos, para visitarnos en nuestras sucursales y poder ver nuestros camiones DAF. Tenemos configuraciones para cualquier aplicación que ellos necesiten. El próximo año tendremos aplicación también para volquetes. Los invitamos a nuestras 16 sucursales a nivel nacional, los esperamos también con nuestros asesores para enseñarles nuestro producto. Visita nuestras redes sociales y nuestras tiendas TRP a nivel nacional.